Hoy domingo, te saluda Will Urbina, junto a mí, el mago de la maldad del Wizard, señores. La situación se complica, está nervioso Yovica. Tipo, tranquilo, no confundas. Hablando pausado, Barrabá, no puede ser, Carlos Colón, Aptura de Buche. Y también habló referente a lo molesto que está Doge Mantel. Vimos y escuchamos a Doge Mantel ayer en lo que está pasando, en la sección de Alejandro Rodil. Dándole un ultimato a Yovica, que por qué diablos dejó pasar la oportunidad que tenía Carlos Colón ya para la firma, que aceptó esa lucha. Y ahora más, o sea, es Aptura de Buche la persona que va a ser pareja con Carlos Colón para enfrentarse al Bronco, el Casa Recompensa y a Víctor Yovica. Está molesto por demás, que precisamente Doge Mantel va a venir a Puerto Rico para el fin de semana de Halloween Wrestling Extravaganza. Y no viene solo, viene con los inversionistas, que los inversionistas son personas, bueno, ya escuchamos lo que dijo Doge Mantel. Bien, tipo, no hay problema, tranquilo. Las cosas pueden cambiar día a día. Como están las cosas del Consejo Mundial de Lucha, muchas cosas van a pasar. Y como dice el general Barrabá, Rico suave la persona indicada para resolver este plegote. Vamos a ver a dónde lleva todo esto. Esta tarde que se prepare Añazco Wizard el viernes Barranquitas. Y el próximo sábado vamos para Lárez. ¿Dónde va a ser luchas de Putin? Sí, 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 fatal el respeto a la fanaticada, chico. Ay, el fin de a ese tipo, ven a Brindale, ya que empezó el encuentro dando una cátedra de lo que es lucha. ¿Una cátedra de qué? Una cátedra de lucha al estilo olímpico de parte de Brindale, tipo, un hombre sumamente versátil. Este hombre no ha podido descifrar el estilo de Brindale. José Rivera Jr. se enfrenta a Alex Montalvo en este programa. Un tremendo clásico. Señores, el campeonato mundial en parejas va a estar en juego cuando la nueva Star Corporation, a lo que es matada, choca ante el Poder Supremo para afuera, para la calle Brindale. Se aproxima Halloween Wrestling Extravaganza por lo que ocurrió anoche. Y lo que está ocurriendo tras bastidores en WWC. Y toda esta situación, oye, hablando de eso, Jovica lo que dijo anoche. ¿Usted no va a comentar nada de eso? No quiero hacer algún tipo de comentario al respecto, tipo, tranquilo. Ni tampoco lo que se estaba comentando referente a lo que Chiqui Star hizo en la oficina del Víctor Jovica. Yo escucho unos comentarios. ¿Está bien, tipo? Eso es, mira. Que tiene que ver con Huracán Castillo, con Chris Joel. Ay, tipo, no te adelantes acontecimientos y no esté aquí Semano Sin Sanyo. No, bueno, Semano Sin Sanyo, por lo que escuché en Corrofín, no sale ayer. Olvídate de eso, tipo. Y de la persona que yo lo escuché es amiga suya. O sea, yo entiendo que usted debe saber lo que está pasando. Mira, tipo, si va a hacer algún tipo de comentario, va a hacer algún se analiza. Yo no voy a perder tiempo diciendo, tipo, que no vas a entender. ¿Me entiendes? Así que, tipo, tranquilo, tranquilo. Continúa el ataque por parte de Brindale en contra de la rodilla izquierda. Y una vez más aplicando fuerte castigo. A ver si se rinde este joven luchador que ha llegado a WWC. Sencillamente ha implantado bandera. Exactamente, ha implantado bandera. Muy bien, hay que reconocer eso. Pero se está enfrentando a Brindale. El hombre que implantó bandera en Concejo Mundial de Lucha hace tiempo aquí, tipo. Y no creo que Forfín, además, sea la persona que vaya a desplazar a Brindale en este momento. Vamos a ver qué acontece, Wizard. Mientras tanto, hacemos una pausa. Y continuamos con más de Superestrellas WWC hoy domingo. Ahora, la cartera que va para Ñasco y pendiente Barranquitas. Porque el WWC va para allá el viernes. Superestrellas WWC hoy domingo lucha por el campeonato mundial junior completo. Mr. Forfín y Jamel enfrentándose a Brindale. Y ya escuchamos ahí a Víctor Llovic, a Barrabás. Y la llamada que le dieron a Rico Suave. Exactamente, tipo. Acuérdate, Rico Suave, el manejador de Abdula por mucho tiempo. Hicieron pareja en Japón. Qué mejor emisario que Rico Suave, tipo. Bueno, es lo que tú dices. Así que vamos a ver qué acontece. Qué podrá hacer Rico Suave. Ya, mira. Lo que no puede hacer mucho aquí. O quién no puede hacer mucho aquí. Lo que me permite el Forfín y Jamel, que está lastimado. Rico Suave dice que va camino, bueno, ya lo antes posible. Exactamente. Para Atlanta, Georgia, para, bueno. O sea, tipo, que esto es motivo de tranquilidad. Paz, Barrabás, Víctor Llovic, tiene que estar tranquilo. Pero ya Abdula de Boucher hizo un compromiso con Carlos Colón. Rico Suave es una persona que tiene un poder de convencimiento. También, ¿cuál es? Es una amistad que hay. O sea, no es como lo que tiene el ejército de la justicia. Todo es revolución. Ese tipo de cosas, ¿entiendes? Uno, Rico Suave es una persona de confianza, confiable. Abdula le va a dar mérito más a Rico Suave. Usted puede confiar en Rico Suave, pero muchos de nosotros no confiamos en Rico Suave. Quien está confiando en Rico Suave lo es precisamente Víctor Llovic. Exactamente. Y si Víctor Llovic tiene plena confianza en Rico Suave. ¡Wow! Tremenda. ¿Pero quién somos nosotros para desconfiar de Rico Suave? Confiarte de esos tipos. ¿Esto va a cambiar? Sorpresa van a ver. Alguien puede ser extravaganza. Bueno, la verdad que esto, señores, por un lado, Carlos Colón con el compromiso de Abdula de Buche que va a estar haciendo pareja, que va a estar en su esquina para enfrentarse a Jovic y Bronco, pero ahora estamos escuchando eso. Bueno, señores, vamos a ver qué acontece. Ahí llevándose las cuerdas de Mr. 450 y Jamed se prepara ahora y vean cómo se lo lleva bonito. Volvió loco ahí a Brent Dale. Lo levanta y lo deja caer de rostro. El campeonato mundial y uno incompleto juego en este encuentro. Está lastimado. Va a ser las cuerdas, se prepara el muchacho. Va y ¡Wow! Cayó completo con todo y que se lastimó. Ahí está llevado a la pasada y vean... Oh, yo creo que esto es todo. Yo creo que esto es todo para Brent Dale. Se está preparando. Se está preparando Mr. 450 y Jamed. Va a ser las cuerdas, pero no. No pudo, se salió. Lo lleva ahora y vean cómo se lo llevó. El conteo se produce. Tres, no, dos segundos. Parecía tres, pero dos solamente el conteo por parte del Artache. Se solicita un árbitro. Se solicita un árbitro. Ese árbitro que está haciendo el Artache ahí, chicos. Está contando demasiado, muy lento. Y contando rápido cuando le conviene. Y el conteo reglamentario, chicos. Mira esto. Se lo lleva ahora. Se lo está llevando. Intenta llegar a las cuerdas. Intenta llegar, pero no. Vean la forma. Una, dos, no. El conteo. Una, dos, no. Dos segundos solamente. Ahora lo intenta llevárselo. Se lo lleva. Ey, ey, ey. Tiene las piernas en la cuerda. Tiene las piernas en la cuerda. Sí, fue que se tropezó. Que se tropezó de qué diablo. Y de esa forma se lleva el campeonato del Mundial Unicompleto. Ya no, Bren Day. ¿Cómo que Bren Day de esta forma? Oye, pero así cualquiera. Se lleva la victoria el campeonato del Mundial Unicompleto. Pero esta tarde se verán las caras en Añasco. Vamos a ver si la historia se repite. Lo King. Lo Clerk speran. Tell el hombre gun. Lo disciplinedes todo oído. Lo desk. Lo 헤o y todos los dos leveros.